En el 2015 había un movimiento bien fuerte en Jamaica que se denominó Reggae Revival porque eran varios artistas y bandas haciendo reggae como se hacía en los 70s, con banda completa. Entonces esa es como la historia del disco. Le pusimos Reggae Revival porque fue el renacer, al menos en Costa Rica, de hacer reggae de esa forma y también para asociarlo al movimiento que se está dando internacional y meternos, como colarnos ahí. Cosa que logramos porque con ese disco también se nos abrieron muchas puertas y fue cuando empezamos a salir en lugares como Reggaeville, que es el sitio web más importante de reggae en toda Europa y por la cual muchos artistas se dan a conocer. Pelagatos, que hace lo mismo, pero en Argentina, Island Stage Magazine. Y ese disco nos abrió esas puertas así afuera, a nivel web al menos. y nos empezamos como a colar en esa, como en esa élite de ahí. Siempre en la banda ha existido personas que llegan a prometernos cielo y tierra y al final no pasa nada. Sin embargo con él pasó a más porque se mostró como una persona seria en lo que hacía y muy profesional además. porque el primer contacto, por ejemplo, lo tuvimos cuando hicimos un concierto con Alex Marley en Los Ángeles. Y este man llegó con él como parte de su equipo grabando un video. y parecía estar todo muy bien hecho, porque el MAE llegó... o sea, nos impresionó mucho, por así decirlo, lo material. El equipo que el MAE tenía, nos puso como tres Go Pro a todas, cada músico y tenía drones. Tenía mucho equipo, muy caro y mucho y decíamos... y estaba trabajando con Alex Marley. Entonces, en cierto punto nos dejó a nosotros como ese... ese guau, ¿verdad? Como puta, este MAE estaba bretea en serio. Dos meses después de que salió el disco, este MAE nos mandó un correo que si nos acordamos de él, que está interesado en trabajar con nosotros. Que contáramos con él como si fuera uno de nosotros, como si estuviera de toda la vida y que éramos familia y que éramos un equipo y que le entráramos con todo, cosa a la cual accedimos. Le dimos la confianza de hacerse cargo de todo a partir de ese día y así fue. El objetivo es exactamente llegar a Estados Unidos y quedarnos un año trabajando allá. Primero, se trató de aplicar todo para las visas de performance, ¿verdad? Como artista. De hecho, yo estaba a cargo de esa parte. Y se contactaron abogados con buen historial. Por ejemplo, en algún momento me enteré que estuvimos trabajando con el abogado y a otras bandas jamaiquinas reconocidas que admiramos llegar a Estados Unidos. También sé que muchos de esos esfuerzos se vieron truncados por el gringo. De manera que todas las vueltas siempre las hizo Daniel. Y llegaba siempre en un punto en el que el MAE se metía y terminaba en un pleito con el abogado de Estados Unidos y todo se caía. Le escribía a los abogados, los presionaba. Recuerdo que en un correo hasta insultó a la persona que estaba llevando el caso. Entonces, ya las compañías nos decían de no, de no podemos trabajar con ustedes. Escory es otro americano que entra al equipo por parte de Joseph. Viaja anticipadamente. Se va antes que nosotros a iniciar el proceso de booking. Y en el proceso es exitoso. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos presentó una lista de como de 13 conciertos ya pactados, faltando más de un mes para que se hiciera el viaje. También pudimos asegurarnos de que las fechas eran reales porque se empezaron a publicar. Esto es vacilón porque entra, a su vez, a meternos más presión en el proceso en el que el plan de sacar la OP1 se viene cayendo y cayendo y cayendo. Y él truncando todos los intentos, al mismo tiempo el otro man seguía y seguía sacando fechas. Y Joseph aquí nos metía de una vez en el cerebro más, estamos a destiempo, si falla la visa hay que meternos, hay que ver cómo hacemos, la, 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 la. Y como que de poco en poco nos fue metiendo esa presión de no quedar mal con los contratos. Entonces al final ese era el objetivo, no quedar mal porque el estadounidense es muy serio en los negocios y si queda alguien mal en algo nunca más vuelve a trabajar con él. Y eran por lo menos 13 venues que nunca nos iban a volver a poner a tocar ahí si les quedamos mal esa primera vez. Gracias, quisió. Gracias por ver el video.